Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, la Cumbre Escarlata nos cuenta la historia de la escritora Edith Cashin, quien se casa con Sir Thomas Sharp, pero muy pronto descubre que su marido no es quien parece. La antigua mansión en la que viven esconde enormes secretos que Sir Thomas Sharp y su hermana intentan esconder de manera desesperada. El mexicano Guillermo del Toro es el director de la película, además de su productor y su co-guionista. Del Toro ha querido invertir los papeles femeninos y masculinos en este filme. Quise hacer de los personajes masculinos figuras inútiles. En los romances góticos, el hombre, sin camisa, lleva a la chica en brazos porque acaba de salvarla del peligro. Pero en esta película he querido refrescar un poco el género y ofrecer a los personajes femeninos los papeles centrales de la historia. Me gustó mucho la idea del director de querer refrescar el romance gótico. En muchas historias la heroína llega a ser salvada por un héroe, pero en esta película es la heroína la que se salva a sí misma. Creo que eso es algo que llamará la atención. La antigua mansión en la que viven Cushing y Sharp juega un papel importante en la película. Mia Vazikovska, la protagonista, asegura que el realismo del escenario la ayudó a meterse en el personaje de la escritora. Cada vez es más raro trabajar en una película para la que hayan construido un verdadero plató. Así que estar en esa casa, caminar por la cocina, subir en el ascensor a los pisos superiores, todo eso aporta realismo a la historia y a nuestra interpretación. La cumbre escarlata dirigida por Guillermo del Toro ya se encuentra en los cines de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!